Bienvenidos, bienvenidos a todos, Shalom, Selam Ta, con ustedes aquí habla Wendem Alonso Teferri, Raz Alonso Teferri, hermano Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríbula de Judá, de Su Majestad Imperial, Jalicelazo I, Jesucristo Jesús, Yeshua HaMashiach, bienvenidos de nuevo a todos. La hora es, bueno son las 12 con 16 minutos AM, buenos días a todos, la fecha es lunes julio 17 de 2017, con esto podemos iniciar la presentación que tenemos preparada para este momento, LJ Society Español, Sociedad de León de la Tríbula de Judá Español. Pues compartimos el logotipo que diseñamos, y de hecho abrimos este cuaderno pero no tiene nada que ver con la presentación, solamente pues aquí, quizás de este lado sería mejor, veamos aquí, si me permiten un segundo voy a investigar que es lo que está escrito detrás de, creo que es mejor utilizar otra página, aquella otra página quizás vaya a desaparecer, porque es cosa del pasado. A ver, aquí empecemos. Esta presentación es para avanzar el conocimiento de Amarico, y para ser sinceros, hablamos de nuestro aprendizaje personal, pero encontramos que es una buena manera de estudiar, de aprender, y comunicar, compartir, y beneficiar de cualquier forma que podamos. Inicialmente lo hicimos porque al repasar el libro de Números capítulo 21, versículos, no recuerdo, creo que en relación, el tema en relación a la queja de Israel en el desierto, que hablan en contra de Jehová y de Moisés, y entonces Jehová Dios envía serpientes ardientes que muerden al pueblo de Israel, y Israel pide a Moisés que, o sea, aceptan y confiesan que han pecado en hablar en contra de Dios y en contra de su elegido Moisés, y piden a Moisés que ruegue por ellos, y Jehová Dios le dice a Moisés que haga algo, y Moisés lo hace. Ahora, por la curiosidad de entender que es lo que sucede en el versículo 8 y el 9, revisamos el Amarico, y entonces nos llamó suficiente la curiosidad o la atención como para tratar de entender un poco más acerca de lo que dicen en el Amarico, con la esperanza de entender con más profundidad la voluntad de Jehová Dios nuestro, y pues esto se ha convertido en una oportunidad para compartir lo poco que hemos aprendido, claro que no clamamos que la presentación sea con exactitud o sea perfecta, no conocemos la lengua del Amarico, y pues por eso decimos que pues estamos aprendiendo, pero lo poco que podamos discernir, aprender, pues lo comunicaremos, y realmente que avanza el progreso, el avance en nuestro aprendizaje. Entonces continuemos, o pues algo que notamos en estos versículos 8 y 9, capítulo 21, libro de Números en el Amarico, es que parecía que sonaba diferente a lo que leemos en español, inglés y en el hebreo, y por cual razón pues deseábamos investigar, y aunque pues lo que aprendimos no es necesariamente tan diferente como creíamos que iba a ser, pero sin duda aprendemos cosas que están preparadas para ser recibidas por quienes se les haya entregado el poder recibirlas a recibir. Ahora, sin delatar más, con pura plática, quizás no necesaria, vamos a, bueno, primero vamos a hacer esto, vamos a leer lo que dice en el Amarico. El Amarico. El Amarico. El Amarico. Es decir, el libro de los números. Muzaym, Sle, Hezbu, Tseleje. Igzia beherm, Muzaym e Babne, Xertej, Be'aylama, Laj, Sk'el. Yetenete fewim, Hulu, Siyajad, Be'aywet, Jinnorral, Alew. Continúa diciendo el versículo 9, dice. Muzaym yena sun e Bab, Xertej, Be'aylama, Laj, Sk'el. E Babme, Ye nete fewim, Seujulu yena sun e Bab, Bayegize, Da'ni. Y pues intentaremos hacer sentido de esto. Veamos aquí. Lo que pues aprendimos, comunicaremos. Vamos a ver, abrimos espacio, a ver donde nos podemos acomodar como para escribir. Quizás aquí poniendo debajo de la cámara del brazo. Muzaym, Muzaym se escribe pues a M-U-MU, a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí, M-U-MU-C. Muzaym. Sé que no se ve tan claro, pero tengan paciencia. Muzaym, pero el texto agrega una M. Entonces, lógicamente, investigamos un poco y solamente utilizando un diccionario, pues investigamos que puede significar la M. Y aprendimos que la M significa as to, así como with regard to, en respecto a algo. Also, también, to, para, o a, y and, también, bueno, and, y. Entonces, M puede significar como hacia Moisés, con respecto a Moisés, también Moisés, a Moisés y Moisés. Ahora, la segunda palabra es SLE. Ahora, SLE significa because of, por razón de que, regarding, respecto a, on account of, en cuenta de, concerning, o sea, concerning, acerca de, about. For the sake of, on behalf of, on behalf of, a ver, concerning, concerning. Vamos a hacer esto, vamos a buscar el traductor aquí en el teléfono porque. English to Spanish. Vamos a buscar unas de estas concerning. Con-cer-ning. Sobre. Entonces, SLE puede significar, por razón de que, sobre, vamos a ver, respecto a, ya lo hemos dicho, y dice, dice una, motivo, por motivo de, a la cuenta de, vamos a ver, vamos a ver, ese, account. Cuenta. Reporte. Estado de cuenta. Considerar. Dar cuentas. Bueno. Continuando. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Y ahora, recordamos que no necesariamente decimos que lo que presentemos es el amárico exacto o perfecto, pero intentamos aprender con lo poco que tenemos, con los pocos recursos que tenemos. Entonces, puede significar hacia Moisés, o a Moisés, o de acuerdo a Moisés, o con respecto a Moisés, o también Moisés, o a Moisés, o a Moisés, o y Moisés. Por razón de que, o considerando, o a la cuenta de, o por cuenta, en cuenta de, o concerning, que era concerning, no olvide, por el propósito, o de parte de, y dice, Hizabu, entonces, y Moisés, por parte de, Hizabu, Hizabu, significa, um, populación, población. His, de hecho, creo que es Hizb, pero, en el amárico, o sea, la palabra original es Hizb, pero, pues, en la, en la, en la Biblia, es la palabra, es, Escrita, His, Bu, porque va en su, en su forma, o sea, gramáticamente correcto, pero, pues, el Bu, no sabemos, sé que le da personalidad, o sea, como, la U lo hace como, este pueblo, no, o sea, no puedo decirlo, porque no estoy seguro con exactitud, Que es lo que, lo que implica, o lo que significa, pero, pero sé que es, es más descriptivo de, 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 personalidad, a cambio de Hizabu, que nomás es población en general. Entonces, significa, población, población, gente, público, o grupo, o sea, y continúa aquí, dice, se leye, se leye, oración, recitar oraciones, repetir oraciones, orar. Entonces, y Moisés, a cuenta de, el pueblo, suyo, oró, o hizo oración. Entonces, finaliza esta oración, y dice, Xeabherme. Entonces, dice, Xeabher, y Xeabher es el sostenedor, la fuente de, el recurso, la fuente de, de, de energía de todo, la fuente de la creación, que sostiene todo lo que es creado. pero finaliza con una M entonces como aprendimos de acuerdo a respecto a también o hacia hacia o respecto al sostenedor a ver que más puede decir con respecto al sostenedor también el sostenedor al sostenedor y el sostenedor musen entonces dice musen y finaliza con una N no pudimos necesariamente entender que la N que significa pero sabemos que na por ejemplo esta es la N que se utiliza ne pero sabemos que na significa el venir algo que viene entonces es posible que cuando dice musen o sea con respecto a con respecto a el sostenedor vino a Moisés o encargó a Moisés no sabríamos como definarlo dice ebabne ebab es serpiente se escribiría i bab serpiente ebab pero aquí agrega una N hacia el final ebabne serra que se escribe así se la hace se ra serra pero la palabra que está escrita es ser sertej tiene una T y una H silenciosa sertej serra sertej porque agrega otro consonante que es la T es muy probable que esta forma de trabajo es más allegada al serrat que es escrito aquí serrat se parece más pues s-r-a-t y que es la diferencia que serat de hecho lo escribí mar es así ser a-t-at serrat ahora la diferencia de serra que es trabajo reparar construir todo eso la diferencia de esa palabra serra y serrat es que serrat es orden estatuto formalidad procedimiento regulación ordenanza entonces lo importante lo que cambia es que por ejemplo la coronación la orden de coronación sería creo que serrat ne gestat men gest o men gest serrat coronación del reino digo ordenación del reino orden de del reino algo por ese sentido entonces esto es más más formal estatuto es ordenado diferente a no más trabajo entonces o sea por causa del pueblo de Moisés en su favor o en su a su cuenta él oró y y se se le llegó pues el sostenedor la fuente de que sostiene toda vida y pues acercas o viene la serpiente la orden acercas de un ordenamiento un estatuto una ordenanza ve ay la ma ahora ve ay la ma ve ay la ma un ay la ma significa viene de la palabra o ni sé si se escribe así a o la ma lo escribí tan mal ok o la ma y no es mundo o universo como alema pero es o la alama y esto significa la raíz y significa una meta un propósito un tiro una misión un objetivo disculpen dice digo es una vista una una puntería y entonces la palabra también puede ser esta ay o y y lama que es casi igual esta significa dirección apuntería hacia una una como se dice aim aim that target apuntado a una apuntería algo así entonces pues la palabra que se utiliza en el texto es es alama que significa meta propósito tiro misión objetivo así tenemos las acercas de la serpiente la orden la ordenación o la orden o pero dice aquí dice B está escrito B a ver apenas se alcanza a ver está escrito B B a lama B a lama entonces la B aquí tenemos B significa pues con por por propósito de o por medida de en sobre al lado en o en en contra a través o a través de la puntería de la dirección de la meta del propósito de la misión del objetivo continúa diciendo a ver entonces la segunda la otra palabra es lay lay escrito así significa si no estoy equivocado sobre o arriba norte encima que viene de la palabra ley y la razón que se me hizo importante incluir ley es porque ley significa distinguir discernir diferenciar discriminar separar dividir y continúa diciendo a ver ahora sigel significa y viene de sekele sekele colgar dejar colgado colgar arriba suspender alzar hacia arriba hoist hoist como bueno no se como como cuando un mecate esta amarrado a algo y ponen avientan el mecate arriba de un de un brazo del árbol y empiezan a jalarlo por un lado y empieza el mecate a levantar el objeto eso también sekele significa una bandera o crucificar interesante continuando dice sigel yete nedefe entonces yete nedefe a lo mejor que yo pude encontrar desciende de nedefe el picar el morder el infectar el alinear ahora la t puede ser el pasivo de y la y o el y este y puede significar de entonces tenemos aquí un ejemplo yet dice significa de donde 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 entonces no se que o sea tenemos esta palabra original tenemos nedefe el picar el morder el infectar el alinear y la palabra que encontramos escrita es yete nedefe wim entonces yet pues no se suponiendo que estamos correctos en donde donde o sea pasivo de pasivo del nedefe entonces lo que ya pasó en donde ya pasó el morder el infectar el alinear el picar uema entonces uem nos imaginamos que es como personal y y pues múltiple de a quien le sucedió y la m en respecto a aquellos quienes ya fueron afectados o picados o ellos que también fueron afectados picados infectados y los que fueron ya o sea de sentido pasivo o pasado nedefe continúa diciendo yet yetenetefe wim julu ahora tenemos julu ay perdón es decir julu es decir todos julu julu todos todos que ya les pasó el que fueron picados mordidos o a ellos quienes les sucedió esto continúa diciendo aquí si ya yat si ya yat aquí si esta palabra si se nos hizo un poco más complicada lo único que pudimos aprender es que de hecho de aquí es donde prestamos el yet entonces si ya yat la verdad que no pudimos encontrar pues significancia para para esta palabra entonces pues continuemos dice si ya yat behyewet entonces me imagino que aquellos quienes ya les pasó esto todos aquellos quienes ya les pasó esto donde estén o de donde vengan de donde from whence de donde vengan o cuando vengan si hayat alewe creo que es la no behyewet es decir en lado a con por propósito de a través de be es decir be 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 hayewet ahora hayewet es esta palabra hay hayewet la cual significa vamos aquí no la apunte pero hayewet significa pues si no estoy equivocado esa vida voy a revisarlo donde dejé aquí está por ejemplo heiwan heaven eva heyewe entonces yahyawe yahyawe es en relación a vida como haya vida viviente entonces buscamos aquí rápidamente vemos aquí eh heyawe inmortal vivo viviendo animado haywenet inmortalidad veamos aquí hayewet hayewet vida existencia entonces de donde vengan o a donde vayan si de hecho ve hayewet en eh a través de mortalidad inmortalidad a través de eh que más dice hayewet y y norral de norra norral de vida de inmortalidad a vida alewe no entendemos completamente pero a ver tenemos alewe que puede significar el a eh dueño poseer entonces en existencia en vida en inmortalidad a través de la inmortalidad de vivir o de la posesión de vida el que venga a través de inmortalidad poseerá el vida eh pues no sé a ver musim sleges bust se leye y que se abherme musim e babne shertej beal lama laiz el el ll musim y n n son levantar respetar elevar A ver, baie, cada uno, cada persona, quizé es tiempo, periodo, ocasión, momento, temporada. Dane es ser salvado, curado, recuperar, el recuperar para estar bien, de nuevo. Levantó Moisés la serpiente como ordenado. A través de la puntería, a través de la misión, o sea, el objetivo, el tiro, la vista, el enfoque. Vea el Lama en el propósito, ordenación, la ordenación, la serpiente ordenada, o como ordenación a través del propósito de distinguir, discernir, diferenciar, discriminar. Es decir, poner arriba, decidir, vea el Lama en el balance, en la cruz, colgado. Y este NTFM, aquellos quienes ya pasó que fueron mordidos, todos ellos, de donde vengan, hacia o dentro de inmortalidad. Donde haya sido, en inmortalidad, en vida, en experiencia, y en horral, de vida, poseerán. Ahí es donde es un poco confuso, pero, pues, si nos ponemos a pensar el libro de Génesis, y todo eso, como que algo suena familiar. Musen, bien, Nason, entonces Moisés, él, subió, nazó, 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 elevó, levantó, Nasona, vino, hizo levantar, al venir la serpiente. Cierto, ordenado, ordenado, o en la ordenación, vea el Lama en, con la intención, con el propósito, con el, con el tiro, con el, la meta de la, 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 de discernir, distinguir, o elevar, o poner arriba. Exaltar, exaltar, respetar, exaltar, en la cruz, o sea, discernir, en la cruz, en el balance. entonces y la serpiente a todo hombre que haya mordido la serpiente no entiendo y que levanten que vengan a levantar la serpiente valle cada uno a su tiempo será salvado bueno con eso finalizamos parece que no llegamos a nada pero como dijimos es un estudio es interesante en otras cosas o sea hubiéramos puesto atención hubiéramos pensado de cómo conectar todo esto pero no sé cómo que parece a ver levanto la serpiente por ordenación y bueno aquí finalizamos pero el punto es de que hay ciertas palabras que como guisei temporada, ocasión el clima de hecho momento tiempo periodo en el periodo cada quien que de la que alcen que levanten que hagan que traigan levantar exaltar la serpiente todo hombre que haya sido afectado por ella cuando por ordenación en la a ver en el intento de de discernir lo que es justo el balance el juicio será hecho salvo entonces es una es una representación de pues bueno aquí finalizamos porque la verdad no sabríamos cómo cómo conectarlo pero sabiduría y salud o recuperar o curar a través de la sabiduría recuperamos somos curados cuando vemos cuando exaltamos recibimos a él quien fue puesto sobre la cruz para que él sea nuestra puntería a través de quien podemos discernir lo que es correcto porque era una confesión del pecado que cometimos hablamos mal de Dios y su mensajero entonces voltear y creer que lo que hizo el mensajero es lo que se le pidió de parte de Dios tener fe en confianza y en que esto fue lo que Dios deseó y puso un ejemplo al que debemos ver como nuestra puntería nuestra meta y otra cosa de la de metal como dice en el español de hecho me da me dan ganas de voy a hacer esto voy a ir al internet y voy a hacer una búsqueda muy sencilla de de brass aquí dice metal de hecho vamos a ver como se traduce directamente brass al español y creo es de acuerdo latón cinco más traducciones dice cobres la plata de desfachates dinero a pagar ahora regresemos a brass entonces brass wikipedia dice brass es un es un metal hecho de cobre y de zinc las proporciones de zinc y de cobre son variadas para crear una o sea diferentes brass cobres con variadas propiedades bronce en especial a ver tin había algo que está utilizado el cobre o el metal este para decoración porque es muy brilloso y parece ser oro en apariencia está puesto por aplicaciones de baja fricción o poca fricción requerida como en los candados en los cambios valeros en las puertas que giran a munición válvulas plomería y aplicaciones eléctricas en pues instrumentos musicales como los cuernos o los instrumentos de viento pero el punto es de que parece oro pero no es oro entonces debemos intentar vivir aproximarnos lo más posible en nuestros esfuerzos humanos a la vida ejemplar que ha vivido jesús cristo el quien es oro puro tratado por el fuego nosotros somos brillamos pero no tan perfectamente como como el oro pero pues damos semejanza lo que pasa con con el con este tipo de metal es que es una mezcla es una mezcla de no es no es una combinación puro o sea no es un ser un metal puro pero tiene poca fricción y esto se utiliza en los candados en los valeros en cambios y entonces el cambio de la vida la fricción de que nos detiene de hacer lo bueno el ser prisionero suele estar amarrados atados los candados al pecado los cambios de la vida como dijimos los valeros para continuar girando o sea hay muchas maneras que pudiéramos nosotros pues hacer mencionar es decir porque debemos voltear a la cruz pues porque es la vida ejemplar que debemos exaltar cuando la levantemos como la bandera como la meta y aprendamos a discernir a través de ese ejemplo lo que cuelga en el balance y entonces podamos reconocer el mal que hemos hecho y hacer la modificación para vernos sobre la cruz a nosotros mismos crucificarnos y acabar con la carne y resucitar en el espíritu para vivir otro día en el cual no continuamos en la misma en el mismo pecado que que ejercimos el día anteriormente o sea cuando nosotros alcemos nuestras alas en sabiduría por el con buena intención y hagamos el cambio entonces habríamos nosotros sido pues recuperados de la maldad pero pues se requiere mucho con esto con esto pausamos y damos gracias para aquellos quienes han tenido la paciencia para permanecer durante todo este estudio shalom